Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este cuarto curso de verano, ITSMF Universidad. Y voy a presentaros a Jesús García López de la Calle, es director de esta Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, y a Luis Morán, vicepresidente del ITSMF España. Entonces, ellos os van a presentar un poquito lo que va a ser el curso y les damos la bienvenida también y les agradecemos la presentación en el curso. Y bueno, pues ahora os paso a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Pues bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a la Escuela Universitaria de Informática. Yo no os voy a comentar mucho de los detalles del curso porque tampoco los conozco muy a fondo. Ya imagino que Luis Morán os contará un poquito más lo que es el contenido del curso. Mi objetivo únicamente es pues daros la bienvenida, felicitar, digamos, a la organización por este magnífico curso de verano que se repite una vez más. Y sencillamente comentaros que, bueno, es un tema apasionante el tema que vais a discutir durante a lo largo de esta semana. Es un tema, digamos, de futuro con una proyección enormemente importante y me alegra muchísimo que profesores de esta escuela, en colaboración con otros profesores de la universidad y personal de diferentes empresas, estén interesados en que este tema, en la gobernanza de las tecnologías de la información, sea un tema que esté sobre la mesa y que se divulgue entre, digamos, toda la comunidad universitaria y también a nivel empresarial. Es un tema de enorme calado que va a decidir un poco muchas de las líneas estratégicas del futuro. Entonces, me alegro muchísimo y que este curso tenga la afluencia que tiene en este momento. Ya es la cuarta edición y, digamos, se va consolidando como una acción, digamos, emblemática que atrae a cada vez a mayor número de personas interesadas en estas tecnologías y felicitaros por ello. Daos la bienvenida a la Escuela Universitaria de Informática. Estáis en vuestra casa, en todo lo que necesitéis. Los organizadores cuentan con el apoyo de la escuela incondicional en todo lo que necesiten. Y, sencillamente, comentaros que, bueno, estáis en vuestra casa. Estamos a vuestra disposición para todos los temas que en este ámbito de las tecnologías de la información os puedan interesar. Y, sencillamente, comentaros que, efectivamente, la Escuela Universitaria de Informática, digamos que está en un proceso de transformación, como seguramente ya conocéis, digamos, está cada vez más interesada en tratar temas, digamos, de punteros en la investigación y punteros en la aplicación de las tecnologías en la sociedad de la información. En ese aspecto, nos alegra enormemente tener eventos como estos para celebrar en nuestras aulas, en nuestras dependencias y recibir a gente que, digamos, que por una u otra razón están en el ámbito de las tecnologías de la información. Bienvenidos a todos y muchas gracias a los organizadores por recurrir a nuestra escuela para organizar este tipo de eventos que, como digo, tienen un futuro enormemente prometedor. Bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, pues, yo he traído una pequeña presentación, ya que tengo el micro, pues voy a aprovecharlo. Primero, unos agradecimientos, para que no se nos olvide ninguno, a la Universidad Politécnica y a la Escuela, por acogernos ya durante estos años que nos están acogiendo aquí para facilitando los cursos. También a la Carlos III, que nos está ayudando y apoyando bastante también en la organización de este curso. Lógicamente, ITSMF y al Corce, que este año es patrocinador oro del curso y que nos permite, pues, oye, que el curso no sea menos gravoso para ITSMF. Y luego también a los patrocinadores anuales de ITSMF, que nos permiten que funcione esta asociación. Nos da un poquito el sustento económico para que esta asociación, que es ITSMF, para compartir buenas prácticas de gestión y gobierno de ahí, pues funcione. Muy bien. A ver. Bueno, antes de empezar, que tenía un par de frases para explicar por qué estamos aquí, quizá la primera reflexión, por ir extendiendo un poco la cosa, el ambiente y encontrándonos más cómodos, es que por fin hemos vuelto otra vez a la universidad. Muchos no pensábamos cuando salimos de la universidad que íbamos a volver, algunos hemos salido de esta escuela, más de uno, y no pensábamos que íbamos a volver. Y cada vez volvemos, y la verdad es que volvemos bastante tranquilos y bastante a gusto, a seguir aprendiendo y a seguir compartiendo conocimientos. Con lo cual, pues oye, relajaros, estamos aquí para compartir y para debatir, porque el curso también tiene un enfoque claro de debate. Yo os quería reflejar en tres slides un pequeño concepto, que di en una charla hace 15 días ante 150 CIOs que organizaba una empresa, y bueno, pues la reflexión que hice creo que aplica perfectamente a este curso, igual a alguno ya la conocéis. Bien, la reflexión es que la gestión de las tecnologías de la información no es algo sencillo y trivial. Cada vez nos vamos, estamos usando dispositivos, usamos internet, usamos las cosas, y cada vez nos parece que es sencillo. Las cosas son sencillas de utilizar. Cuando coges el iPhone, abres, cierras, tal, son todos muy usables. Pero en realidad, detrás de todo eso, hay muchísima complejidad. Google hace unos años tenía 100.000 empleados. Una cosa tan sencilla, aparentemente sencilla, que entras, buscas, tienes un correo y tal, tenía 100.000 empleados, casi más que una operadora de telecomunicaciones. El famoso iPhone, todos estos dispositivos, detrás hay una legión de ingenieros y de tecnología. En los propios sistemas de información de nuestra casa, de nuestros departamentos, están hechos a base de componentes. Entonces, pues se me ocurrió un símil que podía representar la vida del CIO y de la gestión de las tecnologías, que aquí reproduzco para el que no lo haya visto. Bueno, pues en realidad los servicios de TI son como esos platos chinos que están rodando. Se van desplegando servicios, hay dos servicios, la cosa es muy sencillita, pero claro, la vida se va complicando según va aumentando los servicios. Algunos servicios se caen, hay incidentes, hay que recoger los platos rotos, los servicios siguen actuando, implanto las mejores prácticas y eso me permite anticiparme. Los servicios también se siguen cayendo incluso con mejores prácticas, pero me permite anticiparme y seguir con el día a día de los servicios. Se sigue desplegando versiones, es un día a día continuo, no se puede parar. Al final los servicios tienen que estar activos y es un día a día continuo, continuo y continuo. Con lo cual se deduce que necesitamos formación y entrenamiento para seguir este ritmo de mantener los servicios activos continuamente. Muy bien. Bien, entonces la reflexión viene, bueno ahí tenéis la fuente y tal. Entonces la reflexión de que la gestión de las tecnologías de la información no es algo trivial, se completa en que la complejidad aumenta y aumenta exponencialmente. Aumenta exponencialmente según el número de servicios que tengo. Cuanto más servicios, más complejo es mi sistema. Aumenta según la base instalada. Cuanto más equipos y más antigüedad tienen mis servicios, más complejidad voy teniendo porque tengo que mantener tecnologías antiguas junto con tecnologías nuevas. De la base instalada parece que nos hemos olvidado, era un concepto muy usado en los 90 y ahora con las .com y todo ese tipo de cosas parece que se quitó de la boca de todos los consultores. Pero la base instalada sigue estando y la tengo que seguir gestionando. El número de personas de TI también me aumenta muchísimo la complejidad y el número de áreas clientes. Según la fuerza que tengan mis áreas clientes para imponerme sus soluciones en relación a soluciones estándar, me van a generar más complejidad de mi planta y de mi plataforma. Luego estamos con unas tecnologías bastante complejas. Este es un cuadrante tipo de Gartner que yo creo que ya muchos de aquí que soy bastante experimentado lo conocéis. Lo repito brevemente para que sea un poco nuevo. Tenemos, se clasifican los conjuntos de mejores prácticas en filas, en función de si la mejor práctica es prescriptiva, es una directriz o es una evaluación y en columnas si es del ámbito de la empresa, de la calidad, del gobierno, de la gestión del servicio o funciones específicas. Entonces, bueno, pues en este primer cuadrante vemos algunas de ellas. Tenemos en temas de calidad ISO 9000, LINIS y SIGMA, como conjunto de prácticas, estándares y normativa. En gobierno tenemos COVID, quizá como el marco que viene de la auditoría, pero por excelencia ya se ha consolidado en temas de gobierno. COVID tiene un añadido para calcular el valor de las TI. Tenemos el nuevo estándar, la 38500, sobre el gobierno de TI. Y luego en gestión, pues tenemos ETIL, el onipresente, ISO 20000 como el estándar para la gestión de TI. Tenemos CMMI for Development, que lo veremos a final este viernes. CMMI for Services también. Tenemos la 27001, PMBOK y PRINCE para gestionar proyectos. Estos son quizá los marcos de mejores prácticas más difundidos o más utilizados. ¿Veis que son unos cuantos? Pues hay más. Y seguro que hay alguno más que aquí se me ha olvidado o a mí o a Gartner ponerlo o actualizarlo. Bueno, pues efectivamente gestionar las tecnologías es complejo, pero la verdad es que la industria nos ha dado o hemos ido generando entre todos un conjunto de prácticas de cómo gestionar y gobernar estas tecnologías. Pero bueno, nosotros en TI la verdad que siempre nos hemos creído bastante como la cúspide en el mundo tecnológico y revisando pues algunas otras actividades o profesiones, digamos, pues yo he quedado en la cuenta que hay profesiones que se entrenan mucho más que nosotros. Lo cual, y que incluso son más tecnólogos. Los que tenéis la chuleta lo vais viendo, pero bueno. Por ejemplo, en el tema de la música, de la música clásica. Un director de orquesta, ¿qué formación tiene un director de orquesta? Necesita unas habilidades innatas, unas habilidades de dirección, unas capacidades musicales y por supuesto haber estudiado música toda la vida. No se puede llegar a director de orquesta por ser amigo del manager de la empresa que lleva todo el tema de la música y la distribución. Pero el músico, el músico, aparte de empezar a trabajar desde pequeño, desde que es chaval, necesita un entrenamiento constante. Va, ensaya casi todos los días, sobre todo los músicos que actúan en orquestas de música clásica. Pero es que la orquesta se la juega y se la juega en el directo. Tiene que ser síncrona y eso sí que es un online, no el online nuestro. Nuestro online, que si se cae un poco, pues hay algún usuario en internet que no ha entrado o alguien de cliente nuestro que tal, o si está sacando dinero del cajero, pues no se lo da, pues es, pero como en la orquesta de música falle algo, a ese señor se le ha acabado la carrera profesional. Pero bueno, esto es una profesión muy legendaria, hay más. Entonces he traído otra más nueva, una que son capaces de hacer las cosas en seis segundos, lo que nosotros tardaríamos dos días o tres. Y es a base de entrenamiento, formación y tecnología. Me refiero a la entrada en boxes de un coche de Fórmula 1. Le hacen un chequeo, le cambian el alerón si le hace falta, le meten gasolina, cambian las cuatro ruedas y sale, y todo eso en seis segundos el equipo. ¿Cómo es posible, si nosotros no hubiéramos conocido este tema, creéis que sería capaz, a base de ir a tu taller, que te dijeran que en seis segundos si vas a salir con el coche por la puerta es que no te da tiempo ni a bajar la rampa del taller, para dejarlo allí. Luego hay profesiones que de alguna forma dan mejores resultados que nosotros, que estamos en tecnología y de la información, se entrenan más, se forman más todos los días. Por eso yo creo que estamos todos aquí. Estamos todos aquí, por lo menos los que estamos, porque somos conscientes de que tenemos que estar al día. Tenemos que actualizarnos, en estas sesiones vamos a hablar del futuro, no del pasado. Estamos ya un poquito saturados de la crisis, entonces vamos a hablar de la salida de la crisis y de la preparación y de qué nos va a provenir en el futuro. Pero en tecnologías de la información tenemos que tener este entrenamiento y esta formación constante y continua. Igual tenemos que entrenar otras cosas, otras habilidades, para saber escribir bien a máquina, para saber llevar una reunión puntual, para saber controlar un proyecto o para saber controlar y motivar a un equipo de personas que están dando los servicios. Pues eso era mi parte de introducción. Gracias.